Los primeros juegos de ordenador que tuve de niño fueron los Sims, el Starcraft original y el primer Age of Empires. Todos ellos 100% legales y en ningún caso, bajo ningún concepto, eran CDs verbatim con el nombre escrito en rotulador permanente. No se me pasaría por la cabeza bajo ningún concepto. Pero si os dijese que esos juegos han sido mi primera toma de contacto con el mundo de los videojuegos en PC, os estaría mintiendo. Porque lo cierto es que los juegos Flash de navegador eran el PC gaming de los que no teníamos dinero para gastar en videojuegos. Y mucho antes de que todos tuviésemos Steam en nuestros ordenadores y acceso a Humble Bundle, a juegos gratis y ofertas por todos lados, mucho antes de este acceso super fácil al entretenimiento, lo que teníamos era minijuegos.com. Posiblemente hayáis escuchado hablar, alguna que otra vez, ya sea en este canal o en otros, de una web muy importante para los orígenes del internet que conocemos hoy en día. Newgrounds. Newgrounds era el Big Daddy de los juegos y las animaciones Flash. Ha dado luz a montones de títulos, de personajes y de creadores de contenido, que en su momento encontraron un lugar donde dar a conocer sus peculiaridades y sus ideas por locas que fuesen. Y lo dice hasta el eslogan de la web, Everything by Everyone, es decir, todo y hecho por cualquiera. En consecuencia, Newgrounds era una fiesta de contenido donde veías listado, por ejemplo, el último juego que había hecho Edmund Macmillan pero cuando no lo conocían ni en su casa. Y justo después tenías una animación de Egoraptor antes de que YouTube fuese una profesión viable. Te encontrabas tres o cuatro juegos porno. Una animación donde apaleaban a Bin Laden y un anuncio de hacer crecer tu pene, todo bien preparadito y empaquetado en una agradable web llena de creatividad para echar la tarde. Newgrounds fue muy importante, para internet, para los videojuegos y para muchísima gente. Pero Newgrounds estaba en inglés y éramos pocos los que hace 20 años navegábamos por los internetes anglosajones. Para todos nosotros, los hispanos, o cualquiera que buscase jugar gratis en Google hace 20 años, estaba Minijuegos.com, un equivalente pero a nuestra manera. Donde Newgrounds recibe su nombre de Explorar Nuevos Territorios, la versión española sería el equivalente a JuegosCutres.com. La web sigue existiendo. Podéis entrar ahora mismo y veréis que está llena de clones de juegos populares, como del Super Mario, del Among Us o Minecraft, y montones de juegos cutres esparcidos por todos lados. Encontramos joyitas como Impostor Battle Royale, que supongo que será un Battle Royale clónico de Among Us. O también, también puede quedarse clavado sin cargar. Es curioso como un juego que se queda bloqueado antes siquiera de arrancar tiene medio millón de partidas. Pero no preocuparse, que aquí abajo está Craftnite.io, que parece un juego creado por una inteligencia artificial tras juntar las tres cosas que gustan a los niños de 12 años. Minecraft, Fornite y Agar.io. Pues eso, en esencia, es Minijuegos.com. Un montón de juegos sencillos, clones, mezclas raras, cosas que no cargan nunca por muy potente que sea tu ordenador, y demás chorradas. En resumen, una forma de entretenimiento desfasada, pero totalmente gratuita con todo lo que eso conlleva. Pero ese, es el Minijuegos.com actual, donde grandes juegos ya han marcado un antes y un después en los videojuegos, y donde los free to play son mucho más grandes y completos que antes. Un Genshin Impact o un Fortnite hace 20 años en todos los dispositivos, y pudiendo jugar durante horas y horas sin necesidad de gastar dinero, eso era el sueño húmedo de un montón de chavales. En consecuencia, esta web, que de un tiempo a esta parte está de capa caída, es un reflejo de todas esas modas. Among Us sigue estando muy presente por aquí, Friday Night Fanking y todos sus mods, y cada vez que sale algo que lo peta muy fuerte, aparecen montones de clones y copias para intentar llamar la atención de los niños, buscando rascar esas últimas explosiones de popularidad para atraer a gente a la página, que es la idea desde el principio. Pero hace 20 años, antes de que existiesen todas estas modas y cuando el acceso a videojuegos estaba mucho más limitado, era una historia completamente distinta, que podemos ver gracias a la Wayback Machine. Para los que no conozcan esta web, es una herramienta genial, que permite ver cómo eran otras páginas hace años. No se puede hacer con todas las webs, y muchas estarán bastante rotas por el paso del tiempo, especialmente ahora que Flash está muerto, pero es una herramienta muy interesante que nos permite echar una mirada atrás. Si vamos, por ejemplo, al 20 de abril de 2003, esperamos un poquito y... ¡Ole! Mira eso, qué recuerdos. Os tengo que pixelar un montón de cosas. Hay anuncios subiditos de tono por las esquinas, y algunos de los juegos probablemente no era ideal que los jugasen niños de 8 a 10 años. El que aparece como más popular, Metadol, es un minijuego con un modelo 3D de una chica medio desnuda. Pero mira eso, instala el plugin Flash 6, Showwave o Java. Envía mini SMS al 7877 para que aparezca el mensaje aquí. A ver qué dicen. Cacho de juego es el Metadol 2. Saludos desde las palmas. No, sí ya. Mira qué montón de juegos todos en lista. Mira, el Metadol 3 en 2004 salió en la tercera parte, aunque censuradísima para vosotros. Lo habitual en minijuegos.com era ir bajando la página y jugando a todos los que te llamaban la atención en la miniatura o en el título. Cada día metían juegos nuevos, así que era ideal ir probándolos. Además, de vez en cuando aparecía algún minijuego que merecía ser rejugado o invertirle más de una sola partida. Así que, ¿qué os parece si vemos algunos de mis juegos preferidos de aquel entonces? Por lo menos, los que recuerdo. Con un poquito de suerte, igual os hago recordar algunos de los que jugabais vosotros o algo más, aparte del Messenger y los SMS. Tal vez conozcáis el Bloons Tower Defense, una de las sagas más longevas que han salido de estas webs. Las normas son sencillas, tienes que reventar todos los globos y para ello debes colocar monos en los bordes del camino para que los hagan explotar con sus dardos. El género de los Tower Defense era muy popular, con los años se ha perdido casi hasta desaparecer, y ahora es un género muy de nicho. Pero hace 15-20 años, había cientos. Yo recuerdo con especial cariño el Vector TD, aunque el pobrecillo actualmente está completamente roto. La muerte de Flash Player ha dejado muchísimos de estos juegos perdidos o rotos al intentar hacerlos funcionar con versiones y con programas actuales. Storm the House, eso sí que era un juegarraco. El bueno era el 2, y todavía es jugable aunque no sé si funcionará correctamente. Esto es una mezcla de Tower Defense con Clicker, antes de que se inventasen los Clickers. De un lado de la pantalla aparecen Stickmans muy enfadados que por alguna razón quieren destruir tu casa, así que tienes que impedirlo matándolos desde lejos. Cada muerte da dinero, y con dinero se automatiza el proceso con pistoleros a sueldo, con armas más efectivas, mejoras para la casa y hasta con lanzamisiles. No era un juego difícil, pero qué de horas de entretenimiento que me dio. Y ya que he mencionado los Stickmans, las animaciones de estos personajes eran tremendamente populares. Entre juego y juego era fácil ver alguna que otra animación de Stickmans dándose de hostias entre ellos, contra personajes de videojuegos, o hasta enfrentándose contra el Windows XP. Algunas estaban muy bien hechas y eran muy chulas. El QOP tenía animaciones, supongo. Apretando las letras Q, W, O y P, había que conseguir que el corredor avanzase. Lo que igual suena fácil, pero es tremendamente complicado, porque su cuerpo no tiene centro de gravedad, ni el corredor pone de su parte lo más mínimo. Y si este juego os recuerda a otro, otro juego complicado de controlar, tremendamente frustrante, y donde solamente tienes que completar un circuito, pues es normal. Porque el creador de QOP es Bennett Foddy, el mismo tío que hizo Getting Over It. El Mother Load era increíble. Una mecánica muy sencilla, pero adictivo a más no poder. Tienes una tuneladora y tienes que excavar minerales. Cuanto más bajes, más peligroso es, pero más valiosos serán los minerales. Había que intentar encontrar el equilibrio en las incursiones, con la temperatura de la tuneladora, con la cantidad de carburante y con el tamaño de tu carga. Este me encantaba. Aunque otro que me encantaba, y al que le mentí montones y montones de horas, es sin duda al Box Head. Había un montón, pero el 2Play Rooms era el más completo de todos, por lo menos que yo recuerde. Las normas eran sencillas. Sobrevivir a las oleadas de zombies que poco a poco se iban volviendo más complicadas y numerosas. Había que montar barricadas y caminos para que viniesen de uno en uno. Era muy chulo. Lair to Fly, tienes que conseguir que un pingüino aprenda a volar. Conseguirá dinero, por alguna razón, según lo bien que vuele. Y con ese dinero, tendrás que mejorar tu equipo para que llegue cada vez más y más lejos. Y podría estar así durante horas, listando todos los minijuegos que recuerdo uno por uno. Había algún tycoon. Los de coches en plan trials, que iban así como de lado, eran muy divertidos. Los escape rooms eran también muy chulos. Había de todo. Y aunque como hemos visto al inicio, la web sigue en pie, ya no es lo que era. Flash murió, y con él se llevó montones de estos juegos que yo jugaba con 10 años. En este tiempo, ha tenido que adaptarse. Y ha pasado de ser una web que reunía niños para pasar la tarde con el messenger de fondo, a una página que intenta capitalizar en esos grandes videojuegos que se ponen de moda. Pero tampoco tiene que ser triste, porque sí, es como el fin de una era, todo eso ya quedó atrás. Pero también era el comienzo de otra. La industria de los videojuegos en los últimos años ha crecido una barbaridad, es increíble. El acceso a los videojuegos hoy es más sencillo y más económico de lo que ha sido nunca. Con plataformas como Steam, como Epic, Google Games y demás, es muy sencillo acumular montones de grandes juegazos, más incluso de los que serás capaz de jugar. Las ofertas constantes y los servicios de suscripción permiten a muchos más jugadores acceder a catálogos enormes, llenos de joyas y por una fracción de lo que habría costado hace unos años. Los free to play forman parte de nuestro día a día, siendo ahora mismo algunos de esos títulos los más populares de la historia. Y aunque la industria de los videojuegos siempre tendrá sus cosas más oscuras, malas prácticas, precios abusivos y todas esas mandangas que vemos con regularidad, si pensamos en cómo estaba el hobby hace 20 años y cómo está ahora, claramente hemos ido hacia arriba. Y minijuegos.com, aun ser un poquito turbia con algunas cosas, siempre tendrá un rincón en mi pasado y en el de muchos de vosotros, como una curiosa forma de jugar a videojuegos en PC. Dicho esto, yo me voy despidiendo, espero que os haya gustado esta mirada al pasado. Últimamente estoy como muy nostálgico y solo tengo 28 años, yo no sé cómo estaré cuando tenga 70. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!